Con respecto al segundo tema, me dijiste, el tema del Hotel de la Laja, estamos terminando de algunos temas administrativos que habían quedado inconclusos y sin los cuales nosotros no podemos concesionarlos, no podemos llamar a concesión si no se terminan todavía de realizar los temas administrativos. Esperemos que se pueda realizar lo más pronto posible, estamos trabajando en eso para poder tenerlo lo más rápido posible y disponible para que los privados puedan acercar sus ofertas porque en realidad hay muchos oferentes y es algo que realmente nos interesa. Ministro, la obra del aeropuerto, ¿cómo va? La obra del aeropuerto va bien, se sigue trabajando, es una obra nacional obviamente, o sea que lo realiza Aeropuerto 2000, pero con el cual nosotros estamos en contacto. Yo estuve reunido a mediados de año, en agosto, septiembre, con la gente de Aeropuerto 2000 y ellos se comprometieron a que para las vacaciones de julio del año que viene iba a estar listo el aeropuerto, así que bueno, vamos a construir. Es bueno tener fechas también. Sí, obviamente me dijeron en agosto, yo le dije, bueno, aprovechemos que están las vacaciones de julio y tenerlo antes listo, así que en ese aspecto esperemos que todo vaya bien. Yo cada vez que voy al aeropuerto, por alguna razón, veo que hay gente trabajando y que las obras avanzan, así que mientras siga así, vamos a estar contentos y esperando que se terminen las obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!